Esto es Desafío Democrático por CB24, el canal de Centroamérica. Un espacio que hemos concebido para el análisis, para el encuentro de diferentes voces en torno a la democracia. El tiempo que le queda a la dictadura es muy poco. Venezuela evidentemente en el ojo de todo este debate entre la democracia, el socialismo y...